Vamos a hablar de rugby, Federico Romagnoli. Vamos a hablar de rugby. Antes de mencionar, para aquellos que no lo sepan, si jugás en la pre-reserva o en la reserva de estudiantes, Logaritmo, Santa Fe Rugby, el círculo de Rafael Hino de Rugby, Charoga, Los Caranchos, en cualquiera de todos esos clubes, el partido que va a paralizar el país, por el cual si se jugara un día de semana se frenaría de trabajar, no se dictarían clases en ese momento, ni en las escuelas, ni en las universidades, por el cual no hay nadie en la calle, por el cual se llenan bares, la gente se reúne, digo que hace picos de rating y récord en rating, lo cual indica que la gente lo está viendo por tele. Bueno, ese partido, ese mismo partido, no estamos hablando de ningún otro del Mundial, ese mismo partido no te interesa. Esa es la decisión que tomaron tus dirigentes por vos. Ese partido no te interesa porque vas a jugar a la misma hora. Recordamos, las reservas y pre-reservas de Santa Fe Rugby y el círculo de Rafael Hino, que se enfrentan entre sí, y las de Charoga ante el equipo de Los Caranchos de Rosario, los equipos tenían la potestad y la libertad de decidir, de reprogramarse prácticamente ellos mismos el partido, obviamente con el aval del comité ejecutivo del torneo, pero de ponerse de acuerdo y decir, bueno, jugamos a tal hora. Algo bien hicieron Craig y Uni, yo creo que podrían haber hecho un poco mejor las cosas, pero no está tan mal. Digo, la pre-reserva y la reserva van a arrancar a las 11, para que la una esté finalizado y tranquilamente los jugadores puedan ver el cotejo de la selección argentina. Pero recordemos, para reservas y pre-reservas de muchos clubes, el partido que va a frenar el país, directamente lo va a frenar y que si fuera un día de semana frenaría, recordemos, trabajos y también el dictado de clases en las escuelas y en las universidades, bueno, ese partido para algunos dirigentes, a sus jugadores no les interesa. Nos metemos ahora en la actividad de los juveniles, que sí van a respetar horarios para poder ver todos juntos, seguramente en un club, algo que también es una actividad muy linda, el partido de Argentina ante Suiza, pero que también tuvieron actividad el día sábado, en lo que fue una nueva jornada, la primera del dos orillas juveniles. Vemos imágenes del duelo que disputaron en menores de 16 años, Craig, ante la Salle, todos estos partidos se jugaron en las cuatro divisiones, Craig, en el duelo de los colegios, en Cabaña Leiva, lo que le dio un marco particular, porque al ratito nomás jugaron por la Liga Santa Fecina, tanto en primera como en reserva, también estos mismos dos clubes, en realidad Ateno Inmaculada no depende del Craig, pero la gran base de su formación es la misma, es el colegio Ateno Inmaculada, obviamente. En este cotejo que estamos viendo en este momento, que se disputó en la cancha número uno, hubo victoria del Craig 31 a 5, en menores de 15, también fue triunfo gitano por 2 a 0, en menores de 16, el Craig ganó 60 a 0, con la particularidad de que jugó con 13 jugadores. ¿Por qué? No porque no llegara, sino que tenía muchos suplentes, pero el entrenador dijo, los que no fueron a practicar no juegan, no importa que tengamos que entrar con 13. Así todo, le dio para ganar con holgura su partido, pero bueno, una elección para aquellos juveniles que no pudieron, no lo quisieron obviamente, concurrir a los entrenamientos. En menores de 18 se dio un verdadero partidazo, lo vi entero, la verdad que valió la pena verlo. Dos equipos que jugaron, tenían muy bien claro a qué jugaban y que sobre el final se prestaron varias veces el resultado. 26 a 23 con un try, en la última jugada fue el triunfo Lasallano, el único de esta tarde de juveniles, que también se completó con partidos entre Querandí y Universitario, 98 a 0 fue la M15 para 1 y 32 a 17 la M16, 20 a 3 la M17 y 42 a 0 en menores de 18 años. También hubo actividad para los andas vecinos entre Crarr, que le ganó 14 a 12 a Charoga en menores de 15, 32 a 12 en menores de 16 y 80 a 3 en menores de 18, mientras que en menores de 17 años fue 30 a 0 el triunfo del elenco Santo Tomecino. En esta primera jornada del Dos Orillas, estábamos acostumbrados a que el Dos Orillas se extendiera durante todo el año. En este caso, la decisión que han tomado las dos uniones que organizan este torneo fue primero jugar un torneo local, reducido al ámbito de su propia unión, y luego en esta segunda mitad del año disputar este Dos Orillas, que es a una sola rueda clasificatoria para el Final Four. Me parece una sana decisión que se defina en Final Four, que no haya obviamente solamente una oportunidad de equivocarse, y que los equipos tengan además sus finales, algo que le da un marco muy lindo también al rugby juvenil de la Unión Santa Fecina y también de la Unión Entrerriana de Rugby. Nos vamos a meter ahora en la actualidad de los Pumas que están entrenando en Pensacola. Perdón que me vaya un segundo de tema, pero esto mismo que dijimos recién sobre el interés que creen algunos dirigentes que no tienen sus jugadores por ver el partido de la selección argentina, lo expresé hace un ratito nada más en Twitter, y entre las adhesiones que ha contado esta opinión, está la del capitán de la primera de Estudiantes de Paranera, la del capitán de la primera de Charoga. Más representativo que un capitán, creo que no han consultado justamente a los jugadores, sobre si ellos mismos tenían intenciones o no de que se compartan horarios entre el partido de Argentina y el partido de cada uno de los equipos en esta fecha del litoral. ¿Por qué vemos imágenes ahora de Agustín Crevis y pasando al tema que nos compete? Porque el que ya fuera capitán justamente del equipo de Pambas 15, en aquella exitosa gira por Sudáfrica, en la que compartió plantel con Maximiliano Augusto y Zingolás Gruzón, y en la que se quedaron con la boda con Cap, ahora el nuevo capitán de los Pumas, que están entrenándose en Pensacola, y que nos decía alguien muy bien influenciado, que ojo, los Pumas han dejado afuera algunos históricos, pero hay que ver si esos históricos están también afuera del Rugby Champions League. Siempre lo expresó el entrenador de los Pumas, de hecho en una nota con nosotros lo hizo, en un mano a mano que tuvimos con él mientras estuvo aquí en Santa Fe para afrontar ese partido entre Sudamérica 15, que no había nadie afuera. La sensación de uno es que lo decía casi de compromiso, pero nos decía alguien muy bien influenciado y muy cercano a la dirigencia de la UAR, que esto podría ser una realidad y no solamente una cuestión de quedar bien con aquellos que estaban fuera del plantel, de aquellos que no estaban dentro de los 13 jugadores, que iban a formar parte de los europeos, que reforzarían a aquellos que disputaron ya esta ventana de junio, en la cual los Pumas tuvieron resultados negativos, pero rendimientos en algunos casos positivos, aunque obviamente hay que mejorar la obtención y por ahí vendría un poco el caso de aquellos jugadores indultados, si uno puede decir de alguna manera, que tendrían tal vez su oportunidad de volver a ponerse la camiseta de los Pumas. Hay que decir también con respecto a los Pumas que Maximiliano Bustos, que era parte de esos 13 jugadores iniciales, tiene una lesión en el cuello, ya es de público conocimiento, es muy probable que no siga en Francia, porque el reglamento de Francia es muy estricto en cuanto a las primeras líneas y sus columnas. La lesión que tiene Maximiliano Bustos es una hernia cervical, es una cuestión compleja de curar, y ya le pasó a Juan Figalo, que además compartía el club con Maximiliano Bustos, es muy amigo, el salteño que además comparte también el plantel de los Pumas con Chinchu, de que la Liga de Francia le prohíba jugar en su territorio y en sus dominios profesionalmente al rugby. Habrá que ver ahora cuál es el futuro de Bustos, si esto se confirma, y si no puede seguir tampoco en la Liga de Francia por una cuestión física, decíamos, y de reglamentaciones que impiden aquellas primeras líneas con lesiones en su columna, en sus cervicales, de seguir jugando obviamente profesionalmente a este deporte, que es lo que actualmente hace Bustos para ganarse la vida. Habrá que ver cuál es el futuro, decíamos, y qué le depara de cara a lo que es esta consideración muy alta que tiene de él el entrenador de los Pumas, Daniel Orcade. Nos vamos a meter ahora en palabras de protagonistas de varios Pumas que están en Exos, en Pensacola, donde dialogaron con la prensa y esto decía. Pasaron dos o tres días para recuperarnos y ahora con mucha expectativa, tratando de ponernos bien físicamente, sabemos que va a haber un desafío grandísimo jugar de nuevo el Champions, así que tratar de únicamente ajustar la parte física. Me tocó ir dos veces, con el mismo entusiasmo que las últimas dos veces, a ponerse bien físicamente, sabiendo que ahí tenés todo como para prepararte de la mejor manera y sabiendo que viene un torneo muy exigente, así que no hay nada para regalar. Seguir creciendo, seguir sumando otro torneo más como estos, esperando la primera victoria en un Championship. Y en lo personal, seguir sumando minutos, jugando la máxima cantidad de tiempo posible y disfrutando mucho de poder hacer lo que me gusta. La verdad que sé a lo que vamos y va a ser una exigencia al máximo que vamos a tener todos y hay que estar preparados tanto físicamente como mentalmente y bueno, creo que también hace muy bien a grupo este tipo de entrenamientos, así que va a estar bueno. Bueno, objetivo grupal, yo creo que va a ser tratar de ir encontrando el mejor rugby que podamos para llegar de la mejor forma al Mundial, el equipo que le toque estar y en lo personal, es ponerme lo mejor que pueda físicamente y mentalmente también para tener el mejor campeonato que pueda en el Championship y bueno, todo enlazado a lo que venga después que sería el Mundial que es mi objetivo máximo. Habrá que ver cuál es el futuro de los Pumas, sobre todo en cuanto a resultados, algo que a nivel hiper profesional en el que hoy está instalado el rugby argentino importe y mucho, pero que parece no ser la prioridad de este cuerpo técnico nuevo que apunta más a una cuestión de desarrollar el juego, pero obviamente los resultados mandan en el deporte profesional y habrá que ver qué es lo que sucede con respecto a eso de cara a lo que será esta cita dificilísima por el nivel además en el que llegan los rivales que tendrán los Pumas tanto Sudáfrica, Australia como Nueva Zelanda.